Recorriendo los cartones gracias a Solubles, instantáneamente con... ...buenas posiciones, que la gente no se desvaya y puede culminar. Por eso venimos por un tema claro, y como yo tengo claro, replantear que el presidente de AME, porque no haya reducción de la ley del 15%, de que cumpla el gobierno, porque estamos atendiendo temas que no nos corresponden, temas de salud, temas de educación con internet, no llegan los recursos a tiempo, se está atentando contra el buen vivir de la gente. Es un mecanismo que los cartones pequeños, que dependen del 100%, cubran esos recursos, cubran esas necesidades básicas, elementales, que son los servicios básicos de la ciudad perdida. Aparte del trabajo, ¿cómo está? Bueno, pues claro, si nos referimos con los temas de pandemia, costamos una reactivación económica, apoyando siempre el sector agrícola, los emprendimientos, luchando para reactivar, los problemas que tenemos justamente en todos los cantos de la policía. ¿Trabajando y conjunto con el proyecto? Trabajamos en conjunto con el prefecto, creo que es la forma en que somos consejeros, tratando de buscar trabajar en el conjunto, no solamente con el prefecto, sino con las juntas parroquiales, con la ciudadanía, con los presidentes de Ciudadela, todo en conjunto para que los recursos vayan y vayan influyendo de una manera más rápida rápida y coordinada con todos los habitantes. Y acá, su misa de final para el canal YouTube, gracias a Don Café y Café. Su misa de final para el mercado. Bueno, un abrazo, saludos. Decirte que la pandemia por lo menos no ha terminado. La mascarilla, el lavado de manos, que nos cuidemos mucho, el distanciamiento, un abrazo muy grande y felicidad a todos los que nos escuchan por esta pandemia. Viva Alfredo Faro. Viva Alfredo Faro. Viva Manaví. Viva Manaví. Viva Manaví. Recorriendo que la espita es Luque Dela.